Nos conectamos con los mundos espirituales y decimos Shalom. Comenzamos en esta semana la Parashah Tetzaveh. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo uno. Esta porción nos tiene secretos muy importantes que iluminarán nuestra vida dentro de nuestro camino espiritual. En esta porción, en los primeros capítulos de la Parashah Tetzaveh vamos a encontrar, por ejemplo, lo importante que es traer la luz a nuestra vida y a este mundo. Vamos a ver la razón o una de las razones por las cuales los dos templos fueron destruidos y un secreto muy bonito que nos habla el secreto de la letra Mem final. Así que amigos, vamos a comenzar la Parashah Tetzaveh, capítulo uno y tú ordenarás. Vamos a leer un resumen. Este pasaje nos habla acerca de la Shejiná, Serampín y la Nubá en el contexto de la construcción del templo, del tabernáculo. En el versículo del título, Raf Shimon encuentra que Y tú está escrito para ser inclusivo de la Shejiná. Rabí Isaac cree que la luz superior, Serampín, y la luz inferior, la Nubá, están incluidas en esa frase. Dice que el sol, Serampín, moraba en la luna, la Nubá, y se juntaron para morar sobre la obra del tabernáculo. Raf Shimon habla acerca de la Shejiná, que es llamada corazón, y la Nubá, que es llamada corazón. De modo que cuando el sol mora en la luna, todo está repleto con todo. También se nos dice que la unidad del hombre, del nombre y tú, incluye al masculino y al femenino, y por lo tanto a todo el que es sabio de corazón. Aquellos que construyeron el tabernáculo pudieron hacerlo solamente después que el Espíritu Santo le susurró secretamente como debía hacerlo, ya que el Espíritu Santo está aludido en el nombre y tú. Raf Shimon ora para que la luz celestial no se aleje de la luz inferior, porque cuando lo hace, la luz celestial, porque cuando lo hace, la luz no está presente en el mundo. Fue por esto que el templo fue destruido en los días de Yirmiyá. Y aunque el templo fue más tarde reconstruido, la luz no retornó apropiadamente. Aún entonces, el nombre de Yeshayá trae la redención y el retorno de la luz celestial y la reconstrucción final del templo. Raf Shimon explica esa inmensa significación de los nombres Yirmiyá y Yeshayá. Uno significando se elevará y el otro significando salvación. Y nos dice que es la combinación de letras en los nombres la que trae la acción de acuerdo a su significado. Ambos, bueno y malo. Las letras de los nombres santos causan que secretos celestiales aparezcan en ellos de acuerdo con el significado del nombre, porque las letras mismas causan que aparezcan en ellas secretos santos, y los nombres santos celestiales. Esto es una prueba. Y tú ordenarás a los hijos de Israel. Shemot 27.20 Y tú acercarás a ti, a Aaron, tu hermano. Rabí Giyá dijo, ¿Por qué es esto diferente que en otros lugares? Porque está escrito. Y tú acercarás a ti. Y tú hablarás a todos los que son sabios de corazón. Y tú ordenarás a los hijos de Israel. Y tú tomarás para ti especias finas de mirra. No está escrito como en otros lugares y ofrece y habla y ordena y toma. Contesta. Sino que todo está hecho con un secreto celestial para incluir a la Shejiná con él. Porque la Shejiná es llamada tú y cuando estás escrito y tú es hecho para incluir a la Shejiná con él en el ordenar hablar etc. Nos dice que la razón por la cual la Torah dice y tú o sea añade el tú y el tú significa la Shejiná. Rabí Giyá dijo la luz superior que es Serampín y la luz inferior que es la Nubá están incluidos juntos en y tú porque tú es el nombre de la Nubá como se mencionó antes y la Bab y extra es Serampín como tú dices y tú les das vida a todos Nehem Yá 9.6 que alude a Serampín y la Nubá o sea el cielo y la tierra por lo tanto no está escrito y trae a ti a Aaron tu hermano y ordena a los hijos de Israel y habla a todos los que son sabios de corazón porque en ese tiempo el sol que es Serampín que moraba en la luna que es la Nubá se juntaron a saber Serampín y la Nubá para morar sobre la ejecución de esta obra por lo tanto está escrito de ellos y tú lo que denota a Serampín y la Nubá Rabí El Hazar dijo de aquí de aquí se deduce que el Santísimo bendito sea él moró sobre la ejecución de la obra del tabernáculo como está escrito en quien Hashem puso sabiduría y entendimiento Shemot 36.1 o Éxodo 36.1 Rabí Shimon dijo esto se entiende que Serampín y la Nubá moraban sobre la ejecución de la obra del tabernáculo como está escrito y tú hablarás a todos los que son sabios de corazón a quien llené con espíritu de sabiduría Éxodo 28.3 a quien llené debió estar en plural en plural si se refiere a los sabios de corazón pero a quien llené está en singular refiriéndose a ese corazón la Shejinak es llamada corazón como está escrito y el espíritu de Hashem se posará sobre él el espíritu de la sabiduría por lo tanto debía decir a quien llené con el espíritu de la sabiduría para enseñar que el sol que es Serampín mora en la luna que es la Nugbá que es llamada corazón repleta con todo por lo tanto todos son registrados a saber Serampín y la Nugbá a través de los textos de la obra del tabernáculo que están escritos de ellos y tú alude a Serampín y a la Nugbá Rabí Elazar le dijo si es así ¿cómo son todos estos ejemplos de y tú explicados en el curso de los pasajes si explicamos que pertenecen a Serampín y la Nugbá Rabí Shimón le dijo todos estos todos están definidos satisfactoriamente y tú acercarás a ti significa que él dijo a Moshe llevar y tú que es Serampín y la Nugbá a Aarón a saber a unirse apropiadamente en él y llevarle el secreto del santo nombre y tú de manera similar y tú hablarás a todos los que son sabios de corazón significa que debe hablar y acercar y declarar la unidad del nombre y tú que es masculino y femenino a todos los que son sabios de corazón porque todos ellos vieron vinieron a hacer la labor del tabernáculo sólo después que el Santísimo sólo después que el Espíritu Santo les habló y secretamente les susurró cómo hacerlo sólo entonces hicieron el trabajo de la misma manera y tú ordenarás a los hijos de Israel significando que el Espíritu Santo al que se alude en el nombre y tú ordenará a los hijos de Israel y brillará sobre ellos de modo que puedan trabajar con buena voluntad completa de ese modo hemos establecido lo que y tú tomarás para ti Shemot 30 23 significa y así y tomarás para ti y todos estos casos de y tú que están escritos aquí son por el trabajo del tabernáculo porque todo esto fue hecho por medio del nombre y tú entonces cada vez que en este pasaje en este pasaje se dice y tú se está refiriendo a la Shejina Rabbi Shimon abrió la discusión diciendo pero y tú Hashem no te alejes de mí fuerza mía apresúrate a ayudarme Salmo 22 20 en y tú Hashem tú es la nubá y el nombre yud hei bab hei que es Hashem es serampín él ora para que todo se vuelva uno que todos estén unidos no te alejes significa que él no debe distanciarse y dejarlo que la luz celestial serampín no debe alejarse de la luz inferior la nubá porque cuando la luz celestial se aleja de la luz inferior toda luz es oscurecida y no está presente en el mundo debido a que el mundo recibió recibe solo de Malhut que es la luz inferior que es la luz inferior si la luz celestial que es serampín no ilumina en ella ella no tiene nada para brillar a este mundo a causa de esto el templo fue destruido en los días de Yimmiahú significando porque serampín fue quitado de Malhut aunque fue reconstruido más tarde a saber el segundo templo sin embargo la luz no retornó apropiadamente a su lugar por lo tanto el nombre del profeta que predijo esto fue Yimmiahú que está compuesto de las letras Yarum se levantará significa se levantará Yud-Hei-Baf-Hei que significa la elevación de la luz celestial más arriba de Malhut y otra vez no iluminará apropiadamente durante el segundo templo el nombre Yimmiahú significa que la luz celestial subió de Malhut y no regresó a su lugar el templo fue destruido y las luminarias fueron oscurecidas pero el nombre Yishayahu que está compuesto de las letras Yesha que es salvación Yud-Hei-Baf trae la redención y el regreso de la luz celestial a su lugar a Malhut la reconstrucción del templo y asegurar que toda la bondad y toda la luz regresarán como antes por lo tanto los nombres de estos dos profetas están en oposición uno con el otro porque el nombre de uno significa Yud-Hei-Baf se elevará y el nombre del otro es lo opuesto Yud-Hei-Baf salvará el nombre causa y la combinación de las letras unas con otras trae la acción según su significado ambas bien y mal y basados en este secreto está la combinación de las letras de los santos nombres y también las letras por sí mismas causan que los secretos celestiales aparezcan según el significado del nombre porque las letras en sí causan que santos secretos celestiales aparezcan en ellas Claramente nos dice el Sohar que debido a que la luz se fue de este mundo o se elevó más arriba de Malhud esto trajo caos En nuestra vida nosotros debemos aprender a bajar la luz porque la luz cuando baja a este mundo o cuando trabajamos espiritualmente para que la luz baje hacia nuestra vida esto nos ayudará a estabilizar todo lo que pasa a nuestro alrededor en nuestra vida personal en nuestra vida familiar en toda nuestra vida la luz siempre va a venir a poner orden debido a que la luz se había ido o se había elevado los dos templos fueron destruidos por eso nos dice el Sohar que la luz se fue más arriba de Malhud quiere decir que la luz la tenemos tenemos que trabajar para bajar luz a nuestra vida y mostrarla en el mundo físico la luz espiritual no es una idea no es solamente una enseñanza no es una no es una filosofía es acción la luz nos tiene que llevar a hacer acciones de luz esto es lo importante por eso tenemos que aprender lo que la Torah nos dice tenemos que tratar de estudiar a estudiar lo más que podamos el Sohar las clases clases de de Torah clases de Talmud clases clases de Gemara lo más que podamos lo que nos ayude a entender cómo podemos practicar la Torah en nuestra vida diaria en nuestro mundo físico en nuestra vida familiar en nuestra vida personal aún es hasta en lo más íntimo de nuestra vida es importante que sepamos cómo podemos bajar la luz o mostrar la luz por medio de nuestras acciones o en nuestra vida y no hay otra forma más que trabajando aprendiendo para saber cómo actuar tenemos que aprender lo que la Torah nos dice aunque muchas religiones en este tiempo han desacreditado la Torah los primeros cinco libros de Moisés o dicen que esto es sólo en el Antiguo Testamento y se olvidan de la base de la raíz de lo importante que es la Torah y están practicando cosas que la misma Torah nunca lo dice muchas religiones están haciendo cosas que la Torah no dice que hagan empezando por ejemplo con el Shabbat la mayoría de las religiones tienen sus servicios a Dios o donde alaban a Dios o donde sirven a Dios o donde tratan de hacer un servicio al creador o una reunión donde van a hacer algo espiritual lo hacen en domingo cuando la Torah nos ordena claramente que el Shabbat es el que debemos celebrar y no es cuestión del Antiguo Testamento el Shabbat desde el huerto del Edén fue establecido no es de la ley como dicen algunas religiones hoy en día entonces por eso debemos aprender lo más que podamos para saber cómo debemos vivir no como dice una religión una filosofía o como alguna persona como hoy en día vemos que hay personas que dicen Dios me enseñó se me apareció o un ángel y me dio una ley que dice así o me dio este mandamiento o me dio una revelación me dio esto el Sohar dice que el mundo es sostenido por 36 justos los cabalistas nos explican que estos 36 justos ellos saben quiénes son y aún sabiendo ellos quiénes son y a qué vinieron no lo declaran porque si porque en el momento que ellos digan yo soy uno de esos justos se descalifican a sí mismo hoy en día cuántas religiones no hay que están diciendo el escogido de Dios aquí tenemos la verdad etcétera etcétera se jactan de tantas cosas y cuando un hombre o una mujer dicen Dios me eligió o yo soy el apóstol o yo soy el siervo o yo soy el escogido o yo soy el profeta en cuanto dicen eso automáticamente quedan descalificados el hombre justo el sadic escogido por Dios jamás andará jactándose que él es un escogido y todo estas todas estas equivocaciones y todas estas confusiones y religiones que se han levantado lo han hecho por ignorancia de la Torah y toda la gente que lo sigue también son ignorantes de lo que la Torah nos dice la religión es todo lo que huele a judaísmo lo rechazan porque piensan que la Torah la Kabbalah el Talmud el Sohar es judaísmo piensan que es judaísmo y así lo piensan porque son ignorantes porque ignoran la historia ignoran la Torah entonces es importante que nosotros estudiemos la Torah la raíz de donde viene la enseñanza espiritual y si alguien quiere seguir con sus locuras de levantar religiones y escogidos y mesías y profetas y apóstoles y esto y lo otro ahí no hay luz ahí no hay luz o puede ser que haya luz porque en algún sentido están enseñando parte de la Torah pero si tú quieres entender tener todavía una luz más grande tienes que ir a los secretos de la Torah capítulo 2 el secreto de las letras y del santo nombre en esta sección Rav Shimon hace una exposición sobre las formas de las letras y vocales nos dice que las sefirot de Jogma son llamadas puntos correspondientes a las vocales el propósito de todas las permutaciones del santo nombre es revelar la sabiduría en el pensamiento Rav Shimon habla extensamente acerca del santo nombre y dice que el secreto total del santo nombre está basado en la letra yud mientras que la primera hei es el secreto del santuario aprendemos que hay letras grandes arriba y letras pequeñas abajo hay letras santas celestiales arriba en biná que son atraídas solo por buena voluntad del espíritu y el corazón sin ningún discurso y hay nombres santos inferiores en malhut que son atraídos por el habla y por dirigir el pensamiento y la voluntad hacia ellos hay también otros nombres abajo del otro lado la bab en yud hei baf hei es el secreto de la forma del hombre y la última hei es malhut la bab entre las dos hei por lo tanto une al mundo superior biná con el mundo inferior malhut y se vuelven uno el primer secreto es yud de yud hei que es el primer punto a saber que está sobre nueve pilares que la sustentan están puestos en las cuatro direcciones del mundo sur norte este y oeste que son las tres columnas de malhut de manera similar el final del pensamiento que es malhut está sobre los cuatro lados del mundo que son sur norte este y oeste las las tres columnas y malhut que las recibe son todos iguales uno al otro excepto que el punto superior que es la yud de yuhe bai hei es masculino y el último punto que es malhut es femenino esta yud que es jokmah no tiene cuerpo cuando es vestida por ellos se para sobre nueve pilares que son jokmah binad ahad jesed geburat tiferet nexad jod y yesod según el secreto de la letra final mem sin un círculo aunque la letra samej es redonda y formada con un círculo la yud es el secreto de jame samej y la primera hei es el secreto de la mem final de acuerdo con el secreto de las letras que están grabadas con puntos significando esas letras que aluden al aspecto de jokmah que es llamada puntos está considerado que las luces celestiales son un cuadrángulo y aquellos de abajo son circulares que quiere decir esto amigos que todo esto que hemos hablado está encerrado en un secreto que es el secreto de la letra mem final entonces cuando nosotros vemos una letra mem es como un medio círculo que está abierto esa es la letra mem normal que quiere decir esto que está abierta la mem normal está abierta porque abre y conecta con los cinco sentidos físicos pero la letra mem final está totalmente cerrada es casi como un cuadro y esto porque está cerrada porque a nosotros nos quiere decir que todo esto que hemos leído anteriormente lo vamos a poder entender y comprender cuando cerremos así como la letra mem final que está cerrada cuando cerremos nuestros cinco sentidos cuando dejemos de estar llevándonos por los cinco sentidos físicos y empecemos a despertar los cinco sentidos espirituales o los que están dentro de nosotros por eso la mem final es una letra que está cerrada para que nosotros busquemos despertar nuestros sentidos espirituales la persona que viva dejándose llevar por los cinco sentidos físicos estará siempre en la mentira conectado siempre al mundo físico que es el uno por ciento sin embargo los sentidos espirituales nos van a ayudar a entender el noventa y nueve por ciento de la realidad seguimos leyendo verso diez este cuadrado tiene la cantidad de tres puntos tres a cada lado ascienden al número de ocho puntos que son nueve puntos y elabora y estos existen por y vienen del secreto de la luminaria cuadruplicada a saber la men final con nueve pilares para la letra yud que es uno de sus puntos a saber jesed geburat tiferet nexat jod y yesod son nueve pero son ocho por medio de la letra cuadruplicada men final tres a cada lado cuando no cuentas a la yud misma significando viná daad jesed geburat tiferet nexat jod y yesod verso once él explica todavía más diciendo y este es el secreto de la letra yud es un punto y aunque es un punto su forma tiene una cabeza arriba que es el extremo superior de la yud un extremo abajo y el punto mismo por lo tanto asciende a tres puntos como el punto hebreo segol en el secreto de la derecha izquierda y central que es el significado interior de las tres columnas por lo tanto la expansión a cuatro lados tres en cada lado igual a nueve junto con la yud y ocho sin la yud misma como se explicó estos ocho puntos son pilares que parten del secreto de la luminaria para apoyar a la letra yud y son considerados su carroza no son llamados por el nombre solo por el secreto de las nueve vocales en la Torah que son los kamats pataj zere las tres primeras sefirot segol sheva y holam son jesed que son también llamados son nexa jod y yesod porque las sefirot de jokmá son llamadas puntos en el secreto del libro de Adán estos nueve son ocho divididos en las permutaciones de las letras del nombre santo esto es para combinarlas y unirlas de todas estas maneras porque cuando estas ocho que son nueve viajan significando cuando brillan por medio de las tres columnas una detrás de la otra brillan con la iluminación de la letra final cuadruplicada y extraen ocho luces que aparecen como nueve se dividen abajo para transportar el tabernáculo entendemos esto amigos que cuando tú despiertas tus sentidos espirituales con el poder y el secreto de la letra mem entonces iluminarás tu vida y esto quiere decir que estarás construyendo o transportando un tabernáculo cuando la persona empieza a trabajar espiritualmente y empieza a iluminarse está construyendo un templo o un tabernáculo y aunque el templo fue destruido tú tú puedes espiritualmente crear uno para el creador ellas son las ellas son la permutación del santo nombre por medio de las 72 letras grabadas que parten del secreto de los tres colores derecha izquierda y central los cuales son y todas vienen del secreto de los tres puntos que son la dimensión de la letra yud a saber su parte superior en medio y el final como se mencionó e ilumina las cuatro direcciones son ocho puntos además de jokmá y nueve puntos incluyendo a jokmá como se mencionó porque cada uno de los tres puntos de la parte superior el medio y el final de la yud incluye los tres son nueve que son jokmá binad ad gesed geburat tiferet nexad jod y yesod y son doce puntos celestiales tres de cada lado de cuando estos doce están grabados en las seis extremidades de serampín son setenta y dos nombres porque seis veces doce igual a setenta y dos porque son el secreto del santo nombre de a yud 72 son el santo nombre que emana de los doce puntos de la yud de yud he baf he y el deseo viene por apoyar al pensamiento que es jokmá con los apoyos de la letra yud significando que el propósito de todas las permutaciones del nombre de a yud 72 es revelar la jokmá que está en la yud de yud he bai he que es llamada pensamiento por lo tanto las letras vienen permutadas en el nombre de a yud tres letras para cada permutación para ganar favor con la letra yud de yud que contienen tres puntos la parte superior el medio y el final como hemos dicho por lo tanto la permutación sube solo de la esencia y raíz del secreto de los apoyos de la letra yud según el secreto de la mem cuadruplicada como se mencionó porque son los tres puntos la parte superior el medio y el final que son la esencia y raíz de todos los apoyos que se desarrollan de esta los cuales son nueve puntos ocho puntos doce puntos setenta y dos puntos así el secreto de todo el santo nombre está basado en la letra yud todo pertenece al mismo secreto significando el secreto de atraer a jokmá y existe por medio de la luminaria que es biná de Arijampín el keter de esta yud que es nueve los ocho los doce y los setenta y dos mencionados arriba son una carroza para cada letra del nombre yud hei bab hei como hemos dicho el segundo secreto es la letra hei de yud hei que está sobre cinco pilares que la sostienen que emergen del secreto de la luminaria que es biná de Arijampín después que fue reunida dentro y ascendió al secreto de la cortina esta letra es llamada el santo santuario por el punto que mencionamos a saber la yud de yud hei porque todo está basado en el secreto del que hablamos ese de la letra final mem cuadruplicada aquí la letra final mem no está impresa sino más bien la letra hei porque aquí empieza la revelación y su carroza es los cinco pilares que mencionamos cuáles son esos cinco pilares los cinco sentidos él explica lo que los cinco apoyos son que cuando la luz de la luminaria ilumina la letra yud esta es encendida porque de esa iluminación que la luminaria proyectó estos nueve pilares que dijimos fueron hechos los cuales son el secreto de jokmá biná da ad jesed geburá tiferen etzad jod y yesod que se extienden desde la parte superior el medio y el final de la yud como se mencionó y entonces de la iluminación que encendió a la letra yud los tres puntos de la yud que se extendieron dos puntos arriba que son la parte superior de la yud a saber la puntuación superior y el cuerpo de la yud y un punto abajo que es la punta inferior de la yud como el punto segol hebreo como explicamos cuando los dos puntos se expandieron en el secreto de jirik y se volvieron tres uno que es la columna central se volvió dos y se volvió un santuario después de que el santuario se volvió el primer punto el secreto de la letra G se ocultó y está sobre otras cinco hay punto entre ellos en el medio son cinco que es G tal como la G inferior a saber malhut está sobre cuatro a saber sobre tres columnas y malhut que las recibe y es un punto sobre cuatro significando que malhut misma que es un punto parada en el medio aquí es también como eso y en cuanto a su permanencia sobre otros cinco apoyos a saber sobre la G de you have by G es de dos aspectos uno por sí mismo y uno oculto por lo tanto hay dos G en el libro de los en el libro de los secretos de han noj él dice la G ciertamente está sobre cinco apoyos que parten de la luminaria la cual es binah de Arihampin entonces esta G produce otros cinco pilares que son la es el secreto de diez a saber sus propios cinco apoyos y cinco apoyos de la G de you have by hey los cuales juntos están en el lugar de la yud cuando la hay de you have by hey se separa de la hey y regresa a su lugar esta hey separa sobre cinco apoyos los cuatro apoyos son las tres columnas y malhut que recibe de ellos y el quinto es el secreto del punto en su centro y los cuatro apoyos están incluidos dentro uno del otro de tal manera que hay tres columnas en cada uno de los cuatro apoyos lo cual es doce son los trece atributos de la misericordia juntos con el nivel añadido a ellos a saber el punto en el centro de los cuatro apoyos estos doce pilares están en el seis algunas veces son considerados como el nombre de men bet 42 y otras veces como hay bet 72 pero esto es cuando bajan aquí de los 72 se extienden los senderos en todas las direcciones a saber los 32 senderos de hock ma cuando ustedes restan 32 de 72 quedan 40 lo que junto con los dos oídos a la derecha y a la izquierda igualan a 42 que es el secreto de men bet estos son los 42 las 42 grandes letras celestiales en la Torah hay tres letras grandes y pequeñas las letras grandes están arriba en binah y las letras pequeñas están abajo en malhud todo abajo en malhud está en la semejancia de arriba en binah porque hay nombres santos celestiales en binah que son el espíritu y el corazón sin ninguna palabra y hay nombres santos en malhud que son atraídos por la palabra y con pensamientos y voluntad hacia ellos hay otros nombres abajo que son del otro lado que es el lado de la impureza estos son atraídos por la voluntad en una acción abajo para elevar a ellos ese deseo contenido en la acción abajo porque el lado impuro despierta solo a través de acciones en este mundo para ser contaminado por medio de ellas tales como vilán y la gente de los países del este y todos aquellos que están ocupados con ese otro lado quienes lo despertaron por medio de realizar acciones abajo para despertarlo aquellos que son del otro lado no están basados en algún en alguna de las letras impresas de las 22 letras de la Torah excepto dos que son Hed y Kuf porque la clipa de Yesod es llamada Hed que es el secreto de los hijos de Hed quien negoció con Abraham la cueva de Machpelah y la clipa de Malhut es llamada Kuf ellos apoyan al otro lado con el apoyo de las tres letras en hebreo Sheker que significa mentira que están adheridas a ellos pero Hed y Kuf los frecuentan aún más por lo tanto en una alabanza de David Salmo 145 1 una bab está escrita en medio de cada oración de cada letra después de la marca de entonación porque cada oración empieza con una letra diferente del alfabeto excepto esas dos letras a saber Hashem es gracioso en hebreo y está lleno de compasión lento en el enojo y con bondad abundante Salmo 145 verso 8 lo cual no tiene bab porque no está escrito y lento en el enojo de bondad abundante y también está cerca de Hashem de todos los que lo llaman de todos los que ya lo llaman con verdad la razón es que el abab la y es el nombre del santísimo bendito sea él significando la columna central que une a la derecha y a la izquierda y el otro lado no tiene deseo de la columna central por lo tanto dado que aquellas letras tienen una adhesión al para mostrar que tienen una asociación con el otro lado él regresa al primer asunto y dice por lo tanto esas 42 letras por medio de las cuales fue creada este mundo junto con esta ge celestial de yuge baige igualan a 92 son las 40 remanentes de sus 72 lo que junto con los dos oídos derecho e izquierdo como se mencionó son 42 cada uno de sus cinco apoyos comprenden 10 lo que asciende a 50 50 más 42 son 92 son 90 además de los oídos el derecho y el izquierdo este es el secreto de Isara de 90 años parirá Bereshit 17 17 porque Sara alude a Ima la gey superior de yuge baige pero esto asciende a 92 esto es con los dos oídos cuando el grado del pacto es añadido a ellos lo cual es yesot que es el octavo firmamento y descansa en el octavo día significando que la circuncisión es en el octavo día 92 y ocho que la congregación de Israel que es malhut necesita ser adornada diariamente todo es por medio de la letra gey esta gey tiene la forma de dos nun lo cual es el significado secreto de cien significa que las dos gey cada una de las cuales tienen diez apoyos cada una constando de diez asciende a cien una gey es cinco apoyos y carrozas que emergen de iluminar la segunda gey es los otros cinco apoyos que emergen de esta de la primera gey de y los diez apoyos de las dos gey son las dos nun por lo tanto sus formas son como dos nun finales con un punto en medio por lo tanto siempre hay una bab entre ellas así nun bab nun porque aquí es donde serampin que es bab es coronado significando gey ellos están entre los secretos del libro de han och y ciertamente es así nos enseña también el secreto de la letra gey cuando es fijada solo con cincuenta es un punto que está basado en el secreto de la nun y así nun bab nun significando que es oída de ese modo en la pronunciación porque la bab es un secreto entre ellas que las domina y todo permanece pertenece a un secreto como se mencionó benditos son aquellos que conocen los caminos de la torah para ir por el camino de la verdad benditos son en este mundo y benditos en el mundo por venir el tercer secreto es la letra bab de yu he bai he esta letra es el secreto de la forma del hombre significando serampín porque dentro lo cual asciende al valor numérico de adam que significa hombre a saber 45 como hemos aprendido hemos establecido que esta letra que es la bab que alude a sus tres extremidades está sobre 12 carrozas las 12 de las cuales brillan en cada extremidad en la bab y 12 veces 6 es igual a 72 cuando se divide entre 3 hay 24 carrozas porque 3 veces 24 es igual alas 72 en esta letra está incluida la expansión de la forma del hombre correspondiente a los brazos que son jesed y geburá las piernas que son nexad y jod y el torso que es tiferet y yesod hay 24 extremidades en los brazos 24 en las piernas y 24 en el torso como ya hemos aprendido pero todas ellas están ocultas en el torso que estiferet y el cuerpo está en todas las letras 24 todas las 72 carrozas están incluidas en el cuerpo y debido a que todas ellas están incluidas en este la bab se expande una vez significando una línea que incluye a todas y él explica un cuerpo incluye 24 carrozas ellas son la cabeza de la bab con seis carrozas y el cuerpo de la bab con 18 carrozas y seis y 18 son 24 aunque en total hay 12 carrozas en cada extremo al final de las seis extremidades y seis veces 12 es 72 y no 24 ciertamente el cuerpo está en todas ellas pero del aspecto de 24 significando que cuando consideramos el cuerpo como sólo un tercio de 72 como se mencionó arriba son definidas como seis en la cabeza a saber que están en la cabeza son extremidades por medio de las cuales se acarrea la cabeza a saber las tres primeras sefirot que son llamadas cabezas y 18 son las 18 vértebras del cordón espinal sobre el cual la cabeza se encuentra y por el cual el cuerpo es sostenido todas las 24 carrozas arriba mencionadas se expanden en una en la cabeza y en el cuerpo de la bab las setenta sefirot las sesenta sefirot están todas incluidas en la bab que es el secreto de las seis sefirot cada una incluyendo diez por lo tanto la medida de la letra bab la cabeza de la bab es realmente seis puntos a saber y el cuerpo es 18 de manera similar todos los secretos son explicados como incluidos en el torso porque los brazos y las piernas que son jesed geburati feret nechat y yesot están ocultos por lo tanto todo está incluido en la letra bab y su forma cuando las letras cuando la letra aparece a la perfección a saber la bab que es la columna central como se mencionó todos los lados malignos son bloqueados y se van de la luna que es maljud y no la cubren debido a que la columna central se adhiere a través de todos los dinteles en el firmamento y la ilumina a maljud el incitador es incapaz de causar algún daño cuando se va a saber la bab que es la columna central el incitador se levanta incita y acusa y seduce y puede denunciar a toda la gente del mundo porque es un viejo inesio rey como ya hemos establecido ya casi terminamos amigos no se desesperen no se cansen acuérdense si voluntariamente nos ponemos el yugo de la torá cargamos el yugo de la torá el creador nos quitará otros yugos que nos están pesando verso 32 la abab de yuge bay hay es la luz que ilumina a la luna que es mal hud aunque muchas luces están incluidas en la abab que es serampin la luz que ilumina a la luna es solo una expansión que la llena el serampin es el secreto de la alef que está formada como una abab entre dos yud a su derecha y izquierda a saber serampin que es la columna central que reconcilia y une a la derecha y a la izquierda y está impreso con todos estos secretos que están en la alef cuando él ilumina a la luna que es mal hud brilla sobre ésta con el secreto de la abab la forma de la cual es una línea que es la expansión de la columna central sola en En el libro de Adán con respecto a la figura de las letras dice que la forma de la abab es un punto en la parte de arriba lo cual alude a la yud de yuh yuh en cinco puntos abajo que son la primera yuh 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 el secreto de los cinco puntos que son los cinco puntos que son los cinco apoyos también la medida de la abab de yuh yuh cada punto de los seis puntos que están en esta está basado en el secreto de diez porque no hay puntos que no estén completado a diez porque cada punto tiene nueve apoyos y carrozas que son su parte superior la parte media y la parte final cada una comprendiendo tres columnas son los tres puntos de ese gol con el punto mismo completa diez porque el punto de la derecha tiene nueve apoyos y carrozas y con el mismo y con el mismo es diez y de ese modo es con el punto en la izquierda y así en todos lados por lo tanto todos los puntos incluyen diez a cada uno este y sus carrozas son parte de una expansión de la letra BAP por lo tanto todo tiene la forma de la letra BAP a saber tiene la forma de un punto arriba y cinco puntos cuando el sol que es serampín entró en la luna que es malhut una expansión emerge de esta BAP que es el secreto del pacto a saber yesod que está en la semejanza de la gimel su propósito es entrar en la nubá que es malhut cuando todo esto está incluido en esta expansión de la letra BAP que es serampín entonces está listo para unirse con la BAP este es el secreto de la escritura y tú acercarás a ti a Aarón tu hermano éxodo 28 1 quien vino a incluir el brazo derecho que es geset que es llamada Aarón con el torso que Moshe y a sus hijos con él se refiere a sus cosas y apoyos el brazo izquierdo está incluido en Moshe quien es una carroza para serampín que es la BAP como está escrito toma a los levitas Bemitbar 345 siendo los levitas el brazo izquierdo que es Gebura así que la BAP que es Moshe incluye todo en una expansión para ser para así ser uno por lo tanto hay unidad en esta BAP en la derecha y la izquierda y el centro porque el centro es Moshe y la derecha es Aarón y la izquierda son los levitas y todo es uno por lo tanto una sola expansión se forma que es llamada uno y hay solo una expansión en la BAP a saber una línea este es el significado secreto de uno la última hay de yuge bai hay que es mal hut se vuelve un cuerpo en el punto central la bab de yuge bai hay que serampin entra en esta de modo que la bab está colocada entre dos puntos uno arriba que es ima y uno abajo que es mal entonces el mundo superior que es binah se une con el mundo inferior que es mal y se vuelve en uno como hemos establecido rabí el azar y rabí abba llegaron y besaron las manos de rabí shimon rabí abba lloró y dijo hay del mundo cuando el sol se ponga esto es rabí shimon y el mundo se oscurezca rabí el azar dijo como sabemos que las piernas abajo que son que pertenecen al secreto de la letra bab que es tiferet están incluidas en la letra bab le dijo está escrito recuerden la torá de moshe mi servidor malají 322 no está escrito mi profeta para mostrar que todo está incluido en la bab que es tiferet y los profetas el secreto de nexat y jod están incluidos en moshe quien es tiferet por lo tanto no es necesario escribir moshe mi profeta la letra bab es considerada uno y no es sino uno y una expansión como se explicó bien aquí vamos a terminar la lectura de este día leímos los primeros dos capítulos de la parashat etzave en el siguiente video continuamos con el capítulo 3 y antes de despedirnos antes de irnos quiero compartir con ustedes el nombre de dios para esta semana que es el nombre de dios número 51 ahash tenemos el nombre de dios aquí en pantalla compuesto por las letras hey jet y shin que también es traducido como interpretado sin culpa es el nombre de la teshuva este nombre borra nuestro pasado y nos deja con un alma completamente limpia canaliza el perdón por los errores y deudas del pasado el arrepentimiento purifica no tiene nada que ver con sentirse culpable o con miedo cancela los juicios y anula sentencias de muerte decretadas en el mundo superior este nombre amigos es importante que lo meditemos como aprendimos en esta parasha el mundo fue el los dos templos fueron destruidos porque no había luz cuando no hay luz está la oscuridad y también puede haber energía de muerte que el cielo no lo permita en nuestra vida pero en cualquier parte de tu vida donde estés viendo que no que se está destruyendo si se está destruyendo alguna relación si se está destruyendo tu negocio si se está destruyendo tu vida familiar alguna situación en tu vida que se esté destruyendo que se esté viniendo abajo entonces empieza a inyectarle luz pídele al creador cómo puedes tú inyectarle luz a esa a esa situación que se está destruyendo que se está viniendo abajo en tu vida porque debido a esto es porque los dos templos fueron destruidos porque la luz se fue entonces puede ser que alguna área en tu vida no esté no haya suficiente luz y por eso se está destruyendo esta es la razón por la que los dos templos o una de las razones por las que los dos templos fueron destruidos no dejes que la oscuridad destruya tu vida si es la voluntad de dios que tú cierres algún capítulo que termines algún proyecto o que termines con un ciclo alguna relación algún negocio algo no sé lo que tú estés viviendo entonces pídele a la luz que te dé sabiduría pero si es la voluntad de él medita medita en los 72 nombres de dios aquí nosotros les presentamos un nombre de dios diferente con su significado su nombre para que lo meditemos para que nos conectemos con la luz superior y este esta meditación nos va a ayudar a acercarnos más al creador y como resultado vamos a tener respuesta luz claridad en las cosas que están pasando en nuestra vida vamos a tener sabiduría vamos a saber qué hacer vamos a empezar a despertar los cinco sentidos espirituales o los sentidos espirituales para que podamos saber qué hacer cuando una persona no tiene luz y no tiene el conocimiento no trabaja espiritualmente entonces tomará decisiones equivocadas a propósito a propósito estar equivocándose porque fuera de la luz no hay verdad en la oscuridad hay mentira en la luz hay verdad emet y todo y todo lo que nos dijeron los últimos versos de esta parasha que leímos acerca de el número nueve podemos decir que el número nueve también viendo la numerología cabalista es emet 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 es la firma de dios es verdad significa verdad entonces cada vez que cuando se hace un rezo o cuando en la tora encontramos la palabra emet es como si dios estuviera firmando o asegurando o dando una garantía entonces si tú quieres estar bajo ese emet bajo la garantía de dios tienes que vivir bajo su luz y si quieres estar bajo esa luz tienes que despertar tus sentidos espirituales trabajando doblegando tu ego tomando el yugo de la tora voluntariamente meditando en los nombres de dios para que tú puedas conectarte con los mundos espirituales este nombre despierta o trae la energía de jesed de nexaj expresa el principio de la victoria o eternidad mediante la luz de jesed la luz de misericordia o del bien es la luz que brilla en la oscuridad encontramos este nombre en el salmo 104 verso 31 que dice que el honor de jashem sea por siempre que jashem se regocije con sus obras y el ángel es el ángel ajashia que significa dios oculto este ángel porta la esencia llamada medicina universal o piedra filosofal ayuda a transmutar el deseo de recibir solo para nosotros en deseo de recibir para compartir tiene el don de la revelación de los secretos de la naturaleza es el ángel de la verdad de la ciencia abstracta del espíritu protege de los falsos maestros y mesías libera de la charlatanería y como como está lleno el mundo de charlatanes de maestros falsos y de mesías falsos donde no hay emet donde no hay nada de la garantía de dios y debido a eso es que el mundo también está como está porque nosotros hemos sido flojos simples hemos sido tontos en dejarnos engañar por esos rufianes que buscan solamente llenar su deseo o alimentar su deseo para sí mismos todos esos falsos maestros que se dicen mesías que se dicen tener la verdad que se dicen profetas que se dicen apóstoles que tienen las revelaciones esto lo otro y toda la gente que le hace caso que les hacen caso es porque no les gusta estudiar la Torah ir a lo profundo tomar el yugo del estudio de la Torah se quieren ir por lo simple y ahí va el pastor y ahí van todas como ovejas lo toman literal ovejas porque nada más dicen me me y siguen sin saber a dónde y ahí siguen a la gente los están llevando por un camino equivocado pero no les importa a dónde vayan a dónde ese es nuestro guía allá vamos pero no van más profundo no van a lo profundo de la Torah se conforman simplemente con lo que les hablan sin investigar sin ir a la profundidad de la enseñanza no bíblica la enseñanza de la Torah la enseñanza de Moshe la enseñanza original del pueblo de Israel y debido a esto el mundo está lleno de tanto caos y ahora con este problema del coronavirus esta pandemia esta enfermedad que no sé dónde va a parar amigos hagamos nuestro trabajo espiritual para que podamos nosotros erradicar todas esas falsas enseñanzas enseñanzas que también son epidemias todas esas falsas enseñanzas también son enfermedades en la humanidad porque tienen les están enfermando el cerebro están enfermando su alma están enfermando su vida física y espiritual el coronavirus no es simplemente algo físico es algo espiritual y esto también así como esto comenzó por comer animales que no son kosher hay muchas enseñanzas que no son kosher muchas enseñanzas que no son kosher en este mundo sin embargo mucha gente lo sigue porque es cómodo es lo más barato y cuando digo lo más barato es lo más fácil conseguir la vida espiritual es cara hay que invertir en todos los sentidos hay que invertir tiempo esfuerzo aunque estás cansado y hay que leer y aunque contradigas al aunque contradigas al falso maestro al falso profeta aunque contradigas al hombre falso que está diciendo mentiras en esa iglesia día tras día semana tras semana lo más cómodo para muchos es para que no se enojen conmigo digo amén a todo lo que digan ahí amén 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 y ahora si parecemos como borreguitos amén el siervo de Dios es el que pregunta el que investiga por eso el sojar está lleno de preguntas y cuando el sojar nos dice el rabí el rab abrió la discusión con el versículo porque porque se discutía no discutir de pelear se discutía se trataba un asunto se preguntaba y a ver porque aquí dice y esto y lo otro y porque tiene esta palabra aquí y no la tiene esta letra en otro versículo o en otro verso de la Torah porque aquí está escrito se pregunta se pregunta porque la gente espiritual la gente inteligente es la que pregunta tonto es el que no pregunta el que se deja ir por lo que dicen y para muchos es más cómodo no preguntar solamente mover la cabeza de arriba para abajo sí 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 amén 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 es lo más fácil seguir como borregos la enseñanza o las tonterías las mentiras que dicen todos esos falsos maestros de las religiones inventadas es más fácil no contradecirlos para que no nos miren mal porque ahí está nuestra familia porque ahí están nuestros amigos nuestros hermanos etcétera etcétera y para no contradecirlos dice en el nuevo testamento y se los digo lo cito esto porque yo leí el nuevo testamento y dice es mejor que el hombre pierda todo el mundo pero que salve su alma y la verdad es que muchos prefieren conservar a todo el mundo antes que la luz que les va a traer la iluminación de su vida bien amigos muchas gracias por estar con nosotros en su canal de cabala y sojar en español y por último quiero darle la bienvenida y las gracias a nuestros nuevos suscriptores bienvenido para nuestro amigo ángel carrera y para nuestra amiga raquel tortolero para griselda guitian espero haya dicho bien el apellido guitian o guitian bienvenidos bendiciones y saludos también para nuestra amiga meris aleiza mendoza ortiz que nos dice shalom que el eterno te ilumine cada día gracias al eterno por las enseñanzas bendiciones a todos bendiciones amigos para todos gracias por estar con nosotros y no olviden seguir conectándonos con los mundos espirituales decimos shalom